Bienvenidos a otro Get Ready With Me de crucero. El día de hoy vamos a hacer Bella de la Bella y la Bestia. Y este es el bikini que yo siento que puede parecer porque es como amarillo como su vestido. Oigan, este es el trajecito de baño, pero todo el look completo lo vamos a dar con el peinado y con los accesorios. Siento que la rosa es súper importante en este look. Y para las sombras solo usé esta de la paleta de Chiclam. Me estoy poniendo mucho amarillo como para que todo el look completo se vea de bella. Voy a hacer su peinado más iconic que es como media cola, chonguito. Tiene otro que es cuando tiene su vestidito azul, pero pues yo estoy haciendo la versión princesa. Ahora me voy a poner esta florecita. Me voy a quitar este collarcito que este lo usé ayer. Estos accesorios son de Shein, están increíbles. Entonces, la verdad es que, por ejemplo, ahorita que voy a la alberca, pues no tengo que preocuparme. Si les pasa algo, pues ya ni modo. O sea, me costaron de que 100 pesos. Entonces, ya nada más me voy a poner una florecita que esto siento que ya le va a dar el toque final. Vamos a usar una tinta para los labios rositas de princesa. Por cierto, lo que me hace ver brillosa es el bloqueador solar. O sea, se ve muy cool, pero en realidad pues es protector solar. Y bueno, bebés, este es el look final. Me gustó mucho el toquecito de la rosa. O sea, siento que es como muy sutil. Me gustaría tener unas arracadas, bueno, unas perlitas como amarillas para completar el look. Pero creo que sí parece bastante de bella. Díganme qué les pareció y qué princesa les gustaría ver después. Recuerden que hay vlogcito semanal para que me acompañen en todas mis patoaventuras. Y los veo en el siguiente Get Ready With Me.